¿Qué tal amigos, amigas de Date Cuenta, Ecuador? Santiago Guarderas lo hace en salida a la carrera, no quiere dar conferencias de prensa, no quiere hablar con la prensa, la gente lo abuchea, de todo. Los sueños de llegar quizás a una reelección, ahora sí ya por su propia cuenta, ya no de segundero, sino ya ahora sí oficialmente él como el candidato al alcalde, ya no va, creo que ya no iría con todo esto que está pasando. Tenemos los últimos detalles porque se armó una manifestación en Quito, mi Quito lindo. Así que empezamos con la información en este preciso momento, ya saben, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y dejen ese like para que el video se haga viral y que los quiteños se sientan ahí representados, de que aquí se les da voz y sobre todo se evidencia cuando un tipo por sus pretensiones personales, por sus ambiciones recochinas y personales, utiliza este cargo solamente para saciar esa sed, esa sed de llegar a un cargo al cual no se lo merece, no está capacitado para poder ejercerlo. Y bueno, vamos con las imágenes, por supuesto que sí, realizó una marcha en el centro de Quito en contra de la gestión del alcalde de Santiago Guarderas. Veamos. ¡Viva la lucha de los trabajadores municipales! ¡Viva! ¡Si preguntan por el pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los trabajadores municipales! ¡Viva! Bueno, ahí los teníamos, y por acá otro dice, la empresa, ahí está la cuenta oficial de la empresa metropolitana de transporte de Quito, informa que al momento se encuentran suspendidas las paradas desde el Banco Central hasta la recoleta del trolebus, por una marcha sobre la calle Guayaquil, sentido norte-sur, tome precauciones. Ahí tenemos en pantalla, pues, se va llenando de gente, ¿no? Poco a poco, ¿no? Este descontento en la carita de Dios. Dice, trabajadores del comité de la empresa 15 de noviembre solicitan al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, que se entreguen recursos para la compra de respuestas de maquinarias y que se atiendan los contratos colectivos. O sea, de todo. Señoras y señores, de todo. Ahorita se están juntando absolutamente todos y resulta que esto ya se le está saliendo de las manos a Santiago Guarderas. Ahí veíamos también a Luisa Maldonado, ex candidata a la alcaldía de Quito, mostrando las mismas imágenes por acá. Vuelven las marchas en Cumbayá en contra del proyecto urbanístico botánico Invasión Inmobiliaria. Bueno, ya sabemos que por ese tipo de invasiones ocurrió el aluvión que ha dejado pues unas unos resultados realmente muy dolorosos en pérdidas de casas, de vidas humanas, sobre todo, que es lo que más nos duele y de gente hasta desaparecida. Imagínate, ¿no? Dice, no es un mago, pero hizo desaparecer 515 millones en 100 días. Escuchen esto, ¿no? Ahí está. Guarderas ejecutó 515 millones del presupuesto en 100 días. Imagínate, ¿no? ¿Dónde estará esa plata, señoras y señores? Y avancemos porque al tipo ya en este punto no lo dejan en paz. Saben que donde lo encuentran y donde lo vean le dicen de todo y parece que la gente lo mismo ya piensa hacerle a otros funcionarios. ¿Ven qué le funciona? ¿Con Guarderas? Bueno, apliquémosle la misma a cualquier otro que sintamos que no da la talla para el cargo. Por ejemplo, dice, el alcalde de Santiago Guardera fue abucheado en un evento ciclístico durante este último fin de semana. El animador de la competencia pedía que se respeta a los deportistas. La gente respondió, a ellos sí los respetamos, pero al alcalde no. A ver, solicito por favor la presencia de los señores concejales. Por acá estaba el señor Hugo Márquez. ¿Qué pena no el alcalde? ¿Qué pena? ¡Fuera! 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 Bueno, por favor al público presente, le rogamos mantener la cobertura para poder realizar la premiación. si ustedes no se comportan a poder llamar a los ciclistas, por favor. Vamos a respetar a los ciclistas, ¿ah? ¡Ciclistas! ¡Ciclistas! ¡Aquí los ciclistas vamos a hacer la culpa! ¡A los ciclistas! ¡A los ciclistas sí les respetamos! ¡Fuera! 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 ¡A los ciclistas! a los deportistas a Marcela escucharon a los ciclistas los respetamos a las autoridades, al alcalde no y bueno, sigamos porque Dios mío, o sea el tipo parece que su propia ciudad que no lo quiere, que no lo aguanta que no lo soporta más un solo minuto en el cargo se le hacen realmente las horas eternas ya estos últimos meses que iniciaría pues ya el proceso electoral como tal, bueno ya está iniciado pero ya cuando empiecen campañas y todo eso yo creo que se le van a hacer muy eternas a Santiago Guarderas porque ya no ve el momento de largarse de allí, ya se metió por la ventana para sentarse en el cargo de alcalde ¿para qué? para terminar de esta forma huyendo vean ustedes por favor, huyendo la hizo Correa la periodista sobre el tema de la construcción de botánico de la construcción botánico y la estación de transferencia mire, eso está en manos del administrador sonar yo no me puedo pronunciar porque cualquier tipo de recurso corresponde al alcalde posiblemente pero estos numeradores están preocupados porque al lado hay fallas de... eso corresponde a la administración yo no puedo anticipar ningún criterio si es que hay algún recurso quien decida el recurso es el alcalde ¿el más manejo de las emergencias de las quebradas es tema político y malas decisiones o que antes? el tiempo pasado no se preocuparon absolutamente de nada de las quebradas porque lo siguiente nosotros estamos con un plan de rehabilitación completo pobre periodista tuvo que pegar un pique para poder alcanzarlo al alcalde guarderas porque si no se le iba volando cada vez le metía un poco más de rapidez al paso ¿no? ¡qué bestia! tiene que salir huyendo míralo ahí sale disparado hasta la propia asistente la que va de ahí de pantalón crema tiene que ir corriendo para poderle alcanzar el paso a Santiago Guarderas señoras y señores parece que las intenciones que en su momento tenía guarderas de lanzarse a la alcaldía de ser candidato oficial ya no van a ser ya hay nombres que empiezan por ahí a rumorarse y justamente uno de esos es Pavel Muñoz quien estaría yendo por la lista 5 de la revolución sudana ¿hasta qué punto podría ceder también Luisa Maldonado o será que ya cede el puesto? o sea porque Luisa Maldonado digamos que sería la principal candidata digamos así como lo fue la anterior elección seccional pero parece que esta vez está dispuesta a dar pues este espacio para que alguien digamos con un poco de más trayectoria y con bastante credibilidad en su gestión como asambleísta pues ahora pues vaya a aportar a la alcaldía de Quito sería también bueno esto todavía están veremos ojo te los digo aquí como un adelanto como una primicia la verdad porque lo único que falta aquí que pueda aceptarlo es Pavel Muñoz hay conversaciones vamos a ver qué pasa en los próximos días hasta aquí esta persecución que tuvieron que hacerle a Santiago Guarderas para que dé una pinche entrevista y pueda decir algo hasta la pobre periodista hasta se ahogaba de lo rápido que iban y que no podía respirar caminar y preguntar a la vez y con la mascarilla de paso otro obstáculo más nos vemos hasta un siguiente video aquí en Date Cuenta Ecuador ya lo saben suscríbanse al canal aparece en pantalla en este momento es gratis gracias por esa suscripción por supuesto activen las notificaciones y déjenle un like ahí al video para que lleguemos a muchas más personas y me ayudarías enormemente si compartes este video con tus amigos y le dices por favor también suscríbete al canal de este muchacho se va a informar todos los días nos vemos que estén muy bien